¿Cómo están, amigas y amigos del Canal Municipal? Hemos llegado hasta el Centro Comunitario de Píllalelbún para la celebración de los 41 años del Cuerpo de Bomberos de la Quinta Compañía aquí en Píllalelbún. Así que a continuación los quiero invitar para que juntos, cierto, estemos todos ahí para la celebración de estos 41 años de la Quinta Compañía de Bomberos de Píllalelbún. La verdad es que es una ceremonia muy sencilla pero muy significativa, donde se hicieron reconocimientos a los años y también a las voluntarias y también a los fundadores de la Quinta Compañía de Bomberos y donde también ellos recibieron varios recursos por parte del Gobierno Regional y de verdad que uno se siente contento cuando se suma la empresa privada, la empresa de servicio público en este caso del Gobierno Regional, el municipio se pueden lograr muchas cosas así que un saludo especial para los bomberos de la Quinta Compañía de Bomberos de Píllalbún. El Gobierno Regional hizo entrega de un aporte de 20 equipos de equipos de respiración autónoma marca MSA esto sirve para que los voluntarios puedan trabajar en una forma más segura en los incendios porque hoy día los incendios la mayoría son incendios químicos tenemos muchas alfombras, colchones los cables todo hoy día es plástico tenemos uno de los parques industriales si no es el más grande de la región de la Araucanía y acá en Píllalbún también tenemos muchas industrias correcto y eso para también poder proteger la salud producto de los incendios químicos que se producen como usted lo manifestaba del parque industrial que contamos hoy día así que nuestros bomberos están con una dotación ya más grande para poder contar con estos equipos ojalá fuera la idea que cada bombero tuviera su equipo pero es de un costo muy elevado este es un equipo que tiene duración de 30 minutos tiene un peso de 12 a 13 kilos de duración como lo explicaba 30 minutos trae una botella de recambio cuando se termina esto se cambia inmediatamente y el voluntario puede continuar trabajando hasta que terminemos la emergencia Estos equipos don Alejandro son los mismos que recibieron las otras cuatro compañías también de bomberos Correcto, bueno un proyecto que dio el gobierno regional por 500 equipos de respiración para la región y nosotros fuimos afortunados con 20 equipos los cuales se van a entregar 4 por cada compañía así que es una alegría para nosotros como institución de poder contar con esto porque el costo es muy caro nosotros como bomberos siempre estamos agradecidos de las personas que nos apoyan a esta gran institución que es Bomberos de Chile por eso me doy el saludo y los agradecimientos a Marcelo Carrasco quien nunca ha dejado de apoyarnos como lo explicaba tanto los bomberos de Lautaro como los bomberos de la región hoy día, hace dos días atrás fui a Temuco a la Intendencia a buscar y firmar el convenio que nos da un cheque de 15 millones de pesos para poder comprar los nuevos equipos portátiles con los cuales van a servir para nuestros voluntarios y poder hacer un mejor servicio y las mejores comunicaciones entre la central de alarma y los bomberos y el carro o las instrucciones para que ellos puedan hacer un buen trabajo sin duda los bomberos todos sabemos que es una institución voluntaria para ser bomberos hay que pagar cuotas nosotros pagamos cuotas mensualmente y a través de subvenciones que nos da la municipalidad a través del alcalde y del consejo municipal de colectas que nosotros hacemos de rifa es como nosotros podemos subvencionar y podemos tener nuestro equipo de protección personal gracias a Dios hemos avanzado enormemente en tan pocos años hoy día tenemos equipos normados tenemos cascos con la norma NFPA trajes normados también que son inófugos botas de seguridad claro con un alto valor pero a través de esto de la ayuda de instituciones como hoy día en el caso del Rotary que nos ayudó y nos padrinó para un proyecto el caso del alcalde el caso del diputado y muchos otros ejemplos que podemos dar a través de la historia todo lo que nosotros reunimos no es para nosotros es netamente y directamente para la gente bien y de esta forma estamos finalizando el trabajo entonces esta nota que hemos realizado en la celebración de los 41 años de la quinta compañía de Pilla del Boom para todos ustedes a través de nuestro canal municipal esperando que les haya encantado y por supuesto felicitar a nuestros bomberos a las cinco compañías de nuestra comuna de Lautaro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!